Vamos a tratar de conseguir lo que podamos. Había un ratón por ahí que estaba medio gigante. Vale, nos llevamos eso. De todas maneras... No está solamente en la entrada. Este es el ratón mutante. Vamos a sacar las cosas de aquí. Vale. Esto es agua limpia. Nos llevamos esto. Salir. Revisamos aquí. Aquí hay más hierbas. Ok. Solamente eso. No sé qué pasa con el ratón ese. No sé si me puede hacer daño. Vale. Esto me lo llevo. Arriba no podía seguir haciendo más nada. Así que... Vamos hacia abajo. Ojalá que haya algo bueno. Si tuviera una pala podrías... Vale. Que ya terminó. Así que... ¡Pon la concha estúpido! Ya se me decía que estaba cerrado. Bien. Ya se me dice... Otra vez. Terminamos. De escarbar aquí. Se demoró un montón. Espero que aquí haya algo bueno Eh, mira Libros Piezas eléctrica Fertilizante Granos de café Esto es Tabaco, sella propia Cigarrillo de liar Cigarrillo de calidad Podría llevarle algunos Algunos cuantos cigarrillos Al tipo este Esto creo que era Ah, tabaco de cosecha propia Eh, vamos a llevarle Ya, llevémosle unos cuchitos Algo Eh, munición Vamos a dejar un poquito de madera aquí Piezas eléctricas No llevamos esto Fertilizante Dejamos las bujitas aquí No llevamos fertilizante Pa' la casa Vale Supongo que por aquí también me puedo ir Quinto día Tiene los vendejes para el Para el pobre Pablo ¿Qué pasa esta? Con mucha hambre Pobrecito Pobrecito No hay hacerse algo Como comer, mijita Con hambre Vamos a ver si podemos Hacer una pala Mira Un cuchillo ¿Qué me pide la pala? Me pide piezas Mecánicas No, voy a guardar Voy a guardarlas Para hacer Para hacer el tema este De la De la pala Porque Si no voy a estar así Hasta quizás Bueno Había sacado cigarrillos ¿Cierto? Sí Me acuerdo ¿Y dónde están? Tengo que abrir aquí No sé No No vayas Tú Me vas a dormir Mujer Y tú Hombre Me vas a ponerte Los vendejes Ya Antes Antes que se ponga Más grave Vale Como el gordito Está recuperado Está bastante difícil Saben que Vamos a rematar A Pablo Y Este Vas A rebuscar Este Vamos a dejarlo De vigilando Rebuscar Dormir En la cama Vamos a ir a casa Bombardeada Otra vez Porque Necesitamos sacar Todo de ahí Se me había quedado Algo aquí Creo que solo Era basura Si Vale Vale ¿Cómo se metió el ratón ahí? ¿Estará abierto ahora? Vale, el stack Vale, acá está lo que necesito, de verdad Libros No llevamos esto También Vale Revisemos qué hay arriba No sé que no se puede entrar, pero el ratón entró Ah, pero mira que hay, se me quedó algo Veamos qué hay Veamos, veamos Dejo los libros Dejo la madera Eh, ¿qué más dejo? Ah, nada más Me llevo el stack completo ¿Qué más puedo dejar? Esto Me llevo otro stack Vale, aquí tengo piezas de sobra No se puede abrir esta, ¿cierto? No, esta puerta está cerrada Por lo menos Saqué cosas Que son bastante necesarias Excepto día Está hecho pico Otra vez Otra vez Nos han robado Ah, nos han atacado por la noche Le sacaron la chucha a la mujer ¿Dónde está? Herida levemente Vale, que tengo la pala Esto también vamos a hacerlo Vale, que lo abrió Ojalá Esperemos que haya algo bueno aquí Algo de comida Algunos suministros Ahora tenemos pala Así que Es más rápido Y listo Vamos, vamos Vale Vendaje, hierbas Agüita Y todo lo demás Sé que tienes hambre Mujer Yo también tengo hambre Con todo esto Ya tendría Al 100% Explorado De Del refugio Habían un montón De cosas buenas Vamos a hacer pasar El día A ver cómo está este Vamos a ir a la iglesia Porque No hemos ido ahí No creo que hayan cosas malas Me llevo la pala Me llevo eso Pisas de arma No llevamos eso Vamos a ir a la iglesia No 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 Gracias por ver el video.